Él solamente se sabe que es bombero y que es aviador, pero de la música no se sabía que fuera parte de lo suyo. Se lo voy a presentar, se llama Adrián Rosales y esta mañana está con nosotros en el cantón de Atenas. Adrián, ¿usted es Adrián? ¿Usted es Adrián? ¿Quiere sentarse? ¿Por qué dicen que todo el mundo está hablando de usted aquí en Atenas? Porque yo soy una persona buena. ¿Tocando? ¿Usted es bueno, tocando? ¿Quién le enseñó a tocar? Yo pendí solito. ¿Y usted es el que estuvo en el Festival de la Luz tocando? Sí. Es un niño muy desinhibido. En el recién celebrado Festival de la Luz aquí en Atenas se echó el público en el bolsillo y le voy a contar por qué. Con sus seis años de edad, a Adrián Rosales se le conoce su gran afinidad con todo lo que tenga que ver con el trabajo de los bomberos y de la aviación. Pero recientemente se le conoció una nueva faceta que lo convirtió en todo un suceso en el cantón de Atenas desde el pasado 22 de diciembre. Celebrábase la noche de ese sábado el tradicional Festival de la Luz y el paso de las bandas con todo su bullicio despertó su deseo incontenible de bailar. He recibido muchos, muchos mensajes felicitándolo, diciéndole que tiene mucho talento, que es un niño muy, muy, muy sociable, que es muy lindo y que ojalá que crezca en el ámbito de la música. De manera sorpresiva, uno de los integrantes de la banda Unión Son Latina de Tres Ríos se acercó a él para ofrecerle participar y por supuesto no se hizo esperar. Nosotros veníamos ahí en el desfile normal, parte del show de nosotros es meter a la gente con nosotros y Adrián, uno de los integrantes, lo vio con buen ritmo y demás y lo metieron dentro del desfile. Sorpresa para todos. Claro, claro, sorpresa para todos, para nosotros, para el público en general. Mucha gente me preguntaba que si él pertenecía a la banda de Tres Ríos porque hasta los pasos no sabía y le dije que no, que era algo improvisado, que él se decidió hacer el recorrido con la banda y ellos que lo invitaron, pero en realidad fue una sorpresa para todos. ¿Usted nunca lo había visto tocando güiro? No, es la primera vez. O sea, él sí ha tenido como eso de que le encanta la música, de hacer sonidos, pero con el güiro era la primera vez y lo hizo excelente. Desde aquel momento Adrián está en boca de todos en su comunidad. ¿Por qué no se puede negar que hasta sus papás se vieron sorprendidos por su iniciativa tan espontánea? Hoy los miembros de la banda que le acompañaron quisieron hacerle una donación para incentivar su espíritu musical. Tenemos un güiro para Adrián, para que él practique y todo y más adelante, pues, ojalá en una banda o algo que le guste, ¿verdad? Adrián ha sido un caso particular porque él, inclusive en la casa, cuando nos sentamos a almorzar o a desayunar, empieza, si no se le ha servido la comida, a hacer música con sus cubiertos y sus platos y hay que estarlo parando para que él no esté el momento para hacer música. De hecho, nosotros queremos meterlo a la Escuela de Música acá en Atenas. Ya estamos haciendo las investigaciones, pero nos habían dicho que tenía que ser mayor de cinco años, entonces no lo habíamos podido meter. Acaba de cumplir seis años y estamos viendo a ver si podemos ya hacerlo un poco más formal para que distribuya su tiempo un poco mejor en la música. Y, por supuesto, de más estaba a pedirle que diera un nuevo espectáculo para el público que lo rodeó en el parque de su cantón. Así termina una presentación más para este naciente artista ateniense que disfruta la música más que nadie y que adora la idea de no separarse nunca del güiro y los tambores. ¡Gracias!